...como revelación, creo, y no habían ganado nada hasta ahí. Y después, realmente, ¿viste eso? Tenemos imágenes de... ...los chocs lindos que ganaron con la gente. Vamos a ver cómo festejaban. Tenemos imágenes, un poquito de audio, y vamos a compartir las imágenes... ...con toda nuestra gente, que nos vota el día a día. Claro que sí, tenemos cartos del Ejempi. Vos contamos, con esto es la obra. Igual no lo vi, chicos, porque... Pero inventá, querido, vamos. Tuve 48 horas y no pude... ...de pedo vi a mi piel. Mirá, ahí está Nasa, con el premio en la mano, y chocha de la vida. ¿Cómo baila Peter? ¡Ojo con Peter! Me dijo ayer, vamos a llevar el Carlos de la Gente a las dos funciones... ...lo vamos a mostrar, vamos a hacer una pavada. Mirá, Tito, el paso, el paso... El swing de Peter me sorprendió. Un swing terrible tiene. Bien Gustavo Conti en la obra, me han dicho. Bien Nazarena. Están todos muy bien. Me da un poco de impresión el techo tan bajo. Cuando salta ahí, parece que se van a perder. Sí, sí, aparentemente... No levanten las manos. Ahí va, mirá, mirá, ahí parece que sigan al techo. Mirá, mirá, Peter. Porque es la despedida del soltero de Peter and Paula. Claro. Esos movimientos de cadera. Mirá, 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 a mí a Peter es como hace hula, 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 hula. Muy bien. Y Tito no se queda atrás, ¿eh? Y otra cosa que les quiero contar, Nazarena prácticamente ayer me echó de la casa post-móvil. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no hice nada. Dije, me voy yendo de disco, me voy yendo yo a dormir. ¡Chao! Ya, estaba cansada. Eso que tuvo un lindo informe, tuvo todo lo que quise. Ah, la pasó muy bien, le mando un beso. Fuiste muy temprano para poner la banderita de TV. Yo también me lo cuido, señor. Aparte, la usaste de estudio de televisión, la casa. Y Nazarena que reivindicó este premio. Yo tenía que... Tenemos que hacer forma test de la casa. Ah, todo lo mismo. ¿Qué pasó, chico? Bueno... Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila, fiel morena. Cierto es que... Y también agarraron un lindo grupo este. Los chicos estaban todos juntos. ¿Viste cuando se nota que el grupo es bueno? Sí. El grupo este estaba a un costadito del escenario. Es que es una metal que se reivindicó. Se reivindieron, se reivindieron, jodían. La verdad que me hicieron las veces de reidores también para mis chistes pelotudos. Porque estaban atentos, tiraban bocadillos de la costa. Gracias, Peter. Y lo cierto tanto que ha sido una gran apuesta porque... Un invento, con todo respeto, que ha funcionado muy bien. Totalmente. De hecho, acá hemos sido críticos, particularmente yo, de decir, bueno, están montando una obra con personajes mediáticos que la gente eligió ver. Eso también es cierto. La gente dijo, bueno, vamos a verlo. Quiero ver a Peter, quiero ver a Paula, quiero ver a Tito.